Yo soy el mayor Diego Fernando Vázquez Arguello, soy el jefe del grupo investigativo de estupefacientes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia. Mi cargo se ocupa básicamente de adelantar investigaciones, todo tipo de procesos investigativos en contra de organizaciones delincuenciales dedicadas al tráfico, transporte y fabricación de sustancias estupefacientes en el territorio colombiano y obviamente organizaciones narcoterroristas que especialmente envían las sustancias estupefacientes, clorhidrato de cocaína, heroína, drogas sintéticas, marihuana al interior del país y hacia el exterior, especialmente hacia Centroamérica, Norteamérica, el Caribe y Europa e incluso África. Estas organizaciones delincuenciales que delinquen en nuestro territorio nacional y en las fronteras con otros países, nosotros nos encargamos de investigarlas, desarticularlas y capturar a las personas responsables de todo el tráfico de estupefacientes en el territorio nacional y obviamente en las fronteras internacionales. En conjunto con agencias como Interpol, precisamente, desarrolla la operación Lionfish, que se cumple aquí en Colombia y en otros países y también con agencias internacionales como DEA, ICE, FBI, SOCA y otras agencias del mundo. Básicamente, nuestro grupo investigativo que cuenta con hombres y mujeres capacitados en investigación criminal y con atribuciones de policía judicial, lo que hacemos es realizar incautaciones, tanto en territorio nacional como en aguas y fronteras internacionales. Asimismo, estos procesos investigativos, a final, dan un fruto de capturas en nuestro territorio y en otros países con las agencias que acabo de citar. De igual manera, nuestro grupo investigativo está en toda la capacidad y en toda la facultad de coordinar con la Fiscalía General de la Nación para poder judicializar, no solamente a los responsables, sino también a las redes que les sirven a ellos, tanto para el transporte, la fabricación y, obviamente, también la distribución de estas sustancias estupefacientes. Gracias. 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 Gracias.